No cambia mi amor, por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente Lo que no cambió ayer Muy buenos mediodías amigos, un nuevo programa de algo ha cambiado en la historia En los controles como siempre, Santiago Peñalosa En la locución, ya me salió cualquier cosa Jorge Oscar González y que les habla Guillermo Alberto López Y hoy con dos invitados, Adrián e Iván Beltri ¿Cómo andas Jorquito? ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Bien, buenas tardes Y bien, esperando hacerte la preguntita de todos los jueves a primera hora del programa Jorge, ¿qué se toma hoy el aceite de resino para que suframos las consecuencias? Contanos por favor a todos Y hoy el aceite se lo va a tomar la memoria, ¿no? Porque hoy al fin y al cabo es un día bisagra Como fue el día que volaron la AMIA O el de la embajada de Israel O cuando voltearon las torres gemelas Son esos días En que uno recuerda que es lo que estaba haciendo el día que mataron a Nisman Todos sabemos Todos sabemos que estábamos haciendo Todos recordamos ese lunes Hace tres años ya Por eso digo que es un día bisagra Y recuerdo también que Prometí ante la imagen De la tumba de Alberto Que nunca me iba a olvidar Y este programa jamás se olvidó Y cada tanto Sobre todo los 18 de distintos meses Hablamos de Alberto Quizás más temerarios nosotros Que el 99% restante Ese primer jueves Después de aquel lunes fatídico O de aquel domingo a la noche fatídico Quizás yo fui el primero que salió a decir A Nisman lo asesinaron Alberto fue objeto de un crimen Pasaron tres años Y recién ahora después de tres años Las pericias dicen que Que es así Que no nos habíamos equivocado Y que el suicidio Había sido el sueño de unos pocos Aunque hay algunos que dicen Que es el sueño de las mayorías Alberto fue el fiscal Que se había animado 72 horas antes A denunciar al poder A denunciar a la cabeza del poder Como encubridora En cuanto al atentado de la AMIA El paseo de la madre de Alberto Que no llegaba nunca al departamento El cerrajero Que lo llamaron no sé para qué Porque la puerta se abría con nada Bernie en la escena del crimen Y uno nadie sabe Qué es lo que estaba haciendo Un delito federal Que cae sorpresivamente En un juzgado de instrucción La fiscal Viviana Fein Con sus hermosas chancletas Chapoteando en la sangre de Alberto Y permitiendo que se destruyera Toda la escena del crimen En un departamento tan pequeño Como para que entraran más de 30 personas Y se llevaran puesto todo Absolutamente todo La jueza Fabiana Palmagini También culpable de esto También responsable de esto Lago Marcino Un buen muchacho Que lo único que hizo Fue prestarle un arma a Alberto Desde donde sale la bala Con la que Hipotéticamente Alberto se mataba Peritos en la autopsia Tres peritos La autopsia la hace En la morgue Tres peritos Normales Que diferencia con Santiago Maldonado ¿No? 55 peritos De los mejores del mundo Para Santiago Maldonado Sin embargo Para el fiscal número uno De la república Solo había tres peritos Tres peritos Que no vieron La lesión Que tenía Alberto En el riñón Que tampoco detectaron El golpe En el tobillo izquierdo Que era evidente Que tampoco vieron La fractura Que tenía en la nariz Y que tampoco detectaron La presencia De ketamina Errores inexcusables De los cuales Hoy son objetos De una denuncia El señor Fernando Treza El señor Héctor Di Salvo Y Roberto Godoy Los tres peritos Que hicieron Aquella primera autopsia Según Tayano Que es el Fiscal De la causa Que está ahí Los hay Denunciado Y Y está llevando Esto adelante Son errores Inexcusables Y según Tayano Esta gente Trabajó Bajo presión Qué diferencia La segunda autopsia Ordenada Por el juez Ya la hacen Veinticuatro Peritos Y los veinticuatro Peritos son De gendarmería Ahí es donde Gendarmería Encuentra Absolutamente Todas Las contradicciones Habidas Y por haber Es evidente Para gendarmería Que Alberto Fue ultimado Por dos hombres Dentro de ese baño Que primero Le aplicaron Quetamina Para poder Manejarlo Más fácil Que uno Le pegó Con cachiporras Y a cachiporrasos Lo fue llevando Y lo hicieron Poner de rodillas Ante la bañera Y ahí El otro Le deserrajó Un tiro En la sien Y después Tenemos a todos Los mediáticos Porque no Porque no nos Podemos olvidar De que Alberto Fue tratado De todas Las maneras O mejor dicho Destratado De todas Las maneras Habidas Y por haber Se le ha dicho Estafador Extorsionador De Lago Marcino Pareja De Lago Marcino Bombiván Playboy Fotos De él Circularon Vía El oficialismo De aquel Momento Rodeado De jóvenes Modelos Solo Alberto Era un fiscal Que había Denunciado Al poder O mejor dicho Como dije Antes A por otra La cabeza Del poder Pasaron Tres años Ahora En estos Tres años ¿Qué es lo que ocurrió? ¿A dónde llegamos? En estos Tres años Fue poco Lo que se avanzó Fue mucho Lo que se avanzó Ahora En el último tramo Fue mucho Lo que se avanzó Sobre todo En la denuncia Que había hecho Alberto Ese juicio Si está Muchísimo Más avanzado En el juicio Con respecto A él Y a su asesinato Ahora A último momento Es como que Las cosas Están empezando A precipitar Ahora Ahora sí Nos encontramos Con que bueno Ya se sabe Que son dos Personas Empiezan A descubrir Otras cosas Empiezan a descubrir Qué es lo que pasaba Con el célebre Kiosco Ese kiosco De diarios Que estaba en la puerta Y que aparentemente Desapareció Al otro día De morir Alberto Nunca se supo Qué pasó Con el cadáver De esa mujer Incinerado A pocos metros De las torres Le Parc Algunas incógnitas Se van develando Algunas todavía Quedan Y estamos todavía Esperando Que termine En Estados Unidos Del FBI De mandarnos Algunas cosas Que serían Muy interesantes Los emails De Alberto Escuchas Y algunas llamadas Entradas Y salientes Muchas cosas Que nosotros Lamentablemente Y aparentemente No tenemos Metodología Ni tecnología Todavía Para poder Descular Y que los yanquis Sí tienen Entonces Aparentemente Ahora Sí Lago Marcino Va a juicio Sí Los ocho custodios Que tendrían que haber estado Y no estuvieron También van a juicio ¿Y cuál es Lo que se les está Indilgando? El juez Directamente dice Que son partícipes Necesarios De la muerte De Alberto Ercolini Ahora Está empezando A despertar Y está empezando A A llevar a juicio A todos estos Ahora En el mes de febrero Vamos a saber Si estos Apelan Esa decisión De Ercolini O no Mientras tanto Hoy Se llevan a cabo Algunos homenajes El principal En el cementerio Donde está Alberto Y otros Creo que se van a dar En Plaza de Mayo O en algunos lugares Donde se reúne la gente Cala Y Ara Ya tienen Tres añitos más Tres años ya Con un lomo Que tuvo que soportar Estos tres años Sin la presencia De su padre Hoy Escuché A Sandra Arroyo Salgado A la mamá A la ex mujer De Alberto Agradecer A todos Los que No nos olvidamos De Alberto A los que No vamos a olvidar A Alberto A los que Vamos a seguir Diciendo Que el poder Mató A Alberto Y a los que Esperamos cárcel Y castigo Para todos Los que tuvieron Algo que ver Con ese horrible Horrendo Crimen Del cual Muchos Se hacen Los boludos Y miran Para cualquier lado La sociedad No puede Seguir Haciéndose La distraída Señores Hay que Reeditar La tarde De los paraguas Hay que Reeditarlo Tenemos que Salir Porque nuestra Justicia Apesta Los mismos Jueces Que hoy Aparentemente Aceleran Son los mismos Jueces Nombrados Por el Kirnerismo Que se hicieron Los imbéciles Entonces No podemos Dejar pasar Esto Si mataron Al fiscal Número Uno De la Nación Todos Estamos En peligro Santi Sácame De esta Mierda Hijo Y no te olvides De tirar La cadena Muchas son las Palabras Que uno puede Llegar a decir En un día Como hoy Pero Realmente No me siento Con ganas No me siento Con ganas Porque pasaron Tres años Pasaron Tres años De tristeza Pasaron Tres años De De olvido Si bien Este último Tiempo Se está Haciendo Un poquito Más Latente Que algún Día Quizás Exista La justicia Puede ser Mientras tanto La impunidad Es Total Es impresionante Realmente Sandra está Más conforme Lógico Ella conoce La cosa Desde adentro Ella es jueza Y ella ve El movimiento Pero yo no me puedo Olvidar Yo no puedo Confiar Ni en Nercolini No puedo Confiar en nada En nadie No puedo No puedo confiar No puedo confiar En Lijo No puedo confiar En absolutamente Nada Porque Porque los ves Todos los días Vos ves Como Lijo Se comió Durante 70 días La causa De Vudú Y al final Como él Se la comió Y no lo elevó A juicio Hay que soltarlo Pero esto es una cuestión Procesal Que el hijo No sabía Que si no Impulsaba La causa Durante 70 días Lo tenía que Sí Conoce El derecho Procesal Lo conoce Perfectamente Es más El secretario Del hijo Y todos los que Estaban ahí Adentro de ese juzgado Conocen El derecho Procesal Y le podían Haber avisado Mire don juez Mire que Mire don Ariel Que este muchacho Vamos a tener Que soltarlo Sin embargo El hijo Se hizo el boludo Entonces yo no puedo Confiar en estos jueces Si mañana el hijo Acelera en otra cosa Yo no puedo Porque no sé En qué momento Se queda Se le vuelve a cortar El acelerador Y todos estos jueces Yo lo escribí El otro día Esto es La madre De todos los borregos De este De este De este País Es esa El kirchnerismo En 12 años Por DNU Nombró al 56% De los jueces Que tenemos hoy Correcto Entonces ahí está el tema Estos tipos fueron Nombrados por los corruptos Y son funcionales A los corruptos Todo lo que pueden Sí pero Sé que pasa también Jorge Hay algo que es importante Fueron Como decís Son funcionarios O son leales En aspecto Pero Fueron nombrados Por gente Que traiciona Y esta gente Creo que también Va a traicionar Espero 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 Porque sabés Que pasa Hay un pueblo Que ya está harto Estamos harto Harto Ya de esta justicia De plástico Están pasando Algunas cosas Que dan a pensar Y creo que esta gente Piensa también Como piensan Como zafar A fulano Mengano Sultano También piensan Como pueden zafar ellos Porque si está cayendo José Mañana puede caer Mirá Creo que los problemas Van a empezar a solucionarse Sabés cuando El día que un juez Caiga preso Porque acá lamentablemente Los jueces presos no No se van a su casa Se van a disfrutar De la plata Que pudieron guardar De los grandes curros Y de las grandes jubilaciones Terminan como el marica Ollarbide Lleno de plata Y con una jubilación Millonaria O como el otro Da la casualidad Da la casualidad Igual de zafaroni Claro Entonces ahí está el tema No, acá tienen que terminar Uno El día que vean a uno preso En una cárcel común Ese día se van a dejar de joder Mientras tanto Mientras tanto Nosotros tenemos que seguir viendo esto Esto ya da asco La justicia argentina Apesta Yo les digo A todos Esos jueces Que no se olviden Que tampoco En la cabeza de nadie O no de nadie De ningún gremialista Pasaba De que un gremialista Esté Bajo rejas Así que Ojo Cuidado Y bueno Yo soy Nisman Yo soy Nisman Amigos, amigas Vamos a empezar con el programa Porque se nos está yendo La hora Y esto da Para poder hablar muchísimo Dándole la bienvenida A nuestros seguidores de Facebook A 2600 28 personas Que conjuntamente Con el grupo Del Centro de Investigación Histórica Vicente López 6.094 personas Colaboran Para que Don Segundo y el Gallego El Gallego y Don Segundo Hagan de las suyas Con las efemérides Acá también le mandamos Un saludito muy especial Bueno Los saludos Los vamos a tirar después También Este Me gusta De Historia de Vicente López 13.961 personas 11 personas más Que la semana pasada Sigue sumando Esta página Que no solo Sube fotos Y nos recuerda Los pasados Años Lindos Que hemos tenido En nuestra juventud En nuestra adolescencia O algunas Que ni siquiera Las conocíamos ¿No? Porque hay fotos Muy antiguas Que quizás nosotros No conocemos Pero sí Los invito A todos ustedes A que Colaboren Con nosotros En esto Que es El Historia de Vicente López Ese me gusta De Historia de Vicente López Compartiendo Sus fotos No las dejemos En el cajón Compartamos Compartamos un poquito Más de fotos Y también Compartamos Los pensamientos Los conocimientos Que muchas veces Nosotros tenemos Y que vamos Dejando A través De De ese Reconocimiento O ese comentario Que dejan En cada una De las fotos Que nos sirve Para ir armando De a poquito La historia urbana De cada uno De nuestros barrios También le mandamos Un saludo muy especial A Luis Y a Mariana Principalmente a Luis Que este sábado Cumpleaños Así que te mandamos Un muy feliz Cumpleaños Desde acá De Buenos Aires Ellos son de Rosario A Graciela A Miguel Ángel A los amigos De Tilde Burlón Sí Mónica Mario Y Manu Que como siempre Están pendientes En el dial Escuchando Cada una De las cosas Que están pasando En esta querida Radio Signos 92.5 Y bueno Especial también Acá Nuestros queridos Amigos ¿Cómo están Adrián e Iván? Bien 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 Bueno Tenemos nuevamente La visita De Adrián e Iván Beltrí Desde allá Desde Merlo San Luis Nuestro querido Pedacito De De Continente Que tenemos allá ¿Cómo anduvo Este año Escolar? A ver Por favor Cuéntenme En algo lindo No Va a tener que esperar Me parece No 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 Yo creo que ¿Qué quiere que le cuente? A ver ¿Vos cuántas ¿Cuántas materias Te llevaste? Me llevé dos Saqué una Y me quedó una Para febrero Va Febrero Tirando a marzo Ya Ajá Preparándote bien ¿No? Sí Espero que no sea Nada dibujo técnico Una de esas tonterías Que uno tiene Efectivamente Es dibujo técnico No ¿Qué me haces? ¿Y vos Adri? Muy bien Este año me parece que te fue muy bien otra vez, ¿no? Sí, bastante bien Te presentaste en la competencia esta de colegios ¿Cómo es el tema? Contanos un poco Sí Es una competencia así De toda la provincia de San Luis Y bueno Se presentaron más o menos 4.000 chicos Y después quedaron 18 Ajá 18 de primaria y de secundaria Bueno También ¿Y a vos cómo te fue? Bien Ahí quedé ¿Quedaste? Bueno Muy bien Muy bien Felicito Muy bien Por segunda vez Por segundo año consecutivo, ¿eh? Muy bien Muy bien Me alegra muchísimo Bueno, bienvenidos Y espero ahora invitarlos A que escuchen Una biografía Vamos a empezar a hablar un poquito de alguien Pero O no de alguien Perdón Hoy no es de alguien Hoy no es de alguien Hoy no es de alguien Hoy es de alguien es Alguien es O algo que pasó Y dejó marcado en la historia argentina Algo importante Pero vamos a comenzar de esta forma Por las tardes de sol y alameda San Juan se me vuelve tonada en la voz Y las diurnas acequias Reparten el grillo de mi corazón Hoy vamos a hablar de El terremoto de San Juan De 1944 Ocurrió un 15 de enero A las 20 y 52 de la noche Y tuvo su epicentro a 20 kilómetros al norte de la ciudad de San Juan En las proximidades de La Laja Se estimó su magnitud de ondas superficiales en 7,4 grados La magnitud del momento Fue calculada años más tarde entre 6,9 y 7 Y la profundidad de entre 11 y 16 kilómetros Este sismo en Argentina se considera el evento natural más destructivo Que se haya registrado en la breve historia del país Su intensidad máxima fue de 9 en la escala de Mercalli modificada Este terremoto puede entenderse como un estudio Caso control sobre la urbanística La planificación El control estratégico Y la prevención de catástrofes Inexistentes hasta 1944 Influyó en la creación del CIFEM Sistema de Prevención de Catástrofes Naturales en Argentina El terremoto destruyó el 80% de la ciudad de San Juan Si bien las primeras estimaciones hablaban de 15.000 víctimas Entre muertos y heridos Estudios posteriores indicaron que el número de muertos en este terremoto Fue de alrededor de 5.000 personas Después del terremoto Se comenzaron a tomar medidas para lograr la reconstrucción de San Juan Se creó un organismo que encaró un plan regulador para la construcción antisísmica Ya que el 98% de las construcciones de la época eran de adobe Puede afirmarse que en los efectos desastrosos del sismo Se debieron no sólo a la violencia del movimiento Sino a la pésima calidad de la edificación Por la ausencia absoluta de legislación o de buenas prácticas de construcción La ciudad tenía antecedentes de movimientos sísmicos En localidades de la región de Cuyo antes y después de 1900 La mayor parte de San Juan era de adobe pesado De estilo español Por lo cual implicó que al momento del terremoto no pudieran sostener los techos Lo mismo que las fachadas, en general altas Lo que produjo muchas muertes bajo esas fachadas al querer salir de sus casas Cuando comenzó el terremoto Solo un minuto bastó para que la hermosa capital cuyana Quedara convertida en informe montón de escondos Y el espantoso saldo hubiera sido aún mayor Sin la ayuda inmediata, heroica y abnegada De la vecina población de Mendoza Que se volcó íntegra e instantánea El gobierno nacional y todo el país Se movilizaron en el acto en idéntica solidaria acción Junto con los primeros auxilios médicos Se dispuso la remoción de escombros y limpieza de la ciudad de Bada La obra del Consejo de Reconstrucción fue importantísima Creó el Código de Edificación Proyectó y construyó numerosos edificios de carácter público Administrativo, sanitario, municipal, escolar y obras urbanísticas Gran parte de las cuales están funcionando hoy Pero ese organismo provincial desapareció en 1961 La influencia del movimiento moderno es especialmente notable En las obras de arquitectura institucional Que se localizaron en el eje cívico La decisión de abrir esta avenida Y ubicar a lo largo de ella los más importantes edificios públicos Le dio a San Juan un aspecto totalmente distinto Al que había tenido El plan Pastor proponía la ubicación de los edificios públicos Un plan ferroviario La apertura de la avenida central Y daba prescripciones urbanísticas El Consejo de Reconstrucción canalizó la mayor parte de sus esfuerzos En la construcción de la obra pública Mientras los edificios de jerarquía provincial y nacional Eran emplazados sobre el eje de la avenida José Ignacio de la Rosa Las escuelas, puestos sanitarios y la seguridad Se ubicaron con el criterio de armar nodos En los sectores del casco urbano y la periferia La descentralización de las funciones cívico-comerciales A lo largo de la avenida central Tenía como objetivo liberar al centro de San Juan De un tráfico y estacionamiento excesivo Esta parte de nuestra historia Dejó marcas que costaron mucho superar Fue y es Una de las mayores Historias trágicas de nuestro país La verdad que una catástrofe Muy grande Para nuestro país Momentos difíciles Que vivía el país también Pero momentos también importantes Para la historia argentina Sí, sin duda Porque no solo esa catástrofe Llegó a unir un poquito más al pueblo Sí A la solidaridad De las distintas provincias Como se comenta ahí En uno de los escritos Mendoza Que enseguida se acerca Claro Buenos Aires O el gobierno de Buenos Aires Que también manda a sus autoridades Como para solucionar Y empezar a encamilar nuevamente Sí, lógicamente El país Bueno, somos un país solidario Siempre se ve la solidaridad Del argentino Inmediatamente aflora Ante un problema Una tragedia De esta magnitud En su momento También le habían querido Buscar la pata política Al tema Echándole la culpa A los gobiernos liberales Totalmente Que habían descuidado Digamos El sistema de construcción De las casas En el interior del país Porque bueno Ya no deberían haber sido Tantas las casas de adobe Cuando ya Evidentemente Las casas Sobre todo Los núcleos habitacionales Se hacían con otro tipo De construcción Entonces bueno Muchos quisieron Echarle la culpa A los gobiernos liberales De ese tipo de abandono Llamémosle Pero bueno Evidentemente Ya estaba hecho El tema El problema Ya estaba Y bueno Por suerte Se pudo Se pudo recuperar No se pudieron recuperar Lógicamente Las 5.000 vidas No, totalmente Pero la provincia Se recuperó Cambió su aspecto De la ciudad Y bueno Se hizo todo De otra manera Y tomó justamente Una Metodología Quizás De construcción Totalmente distinta Totalmente distinta Para que no sucedan Si bien después En el 77 Hubo también otro En Causete Tuvimos Claro Hubo uno muy grande Pero bueno No fue en la ciudad No fue en la capital Y no se perdió Tanta historia Como se perdió En ese momento Claro En ese momento Sí Papá cuéntame otra vez Ese cuento tan bonito De gendarmes y fascistas Y estudiantes Y estudiantes con flequillo Y dulce guerrilla urbana En pantalones De campana Y canciones De los rock Y niñas En minifalda Papá cuéntame otra vez Todo lo que os divertiste Estropeando la vejez Ausidados ¿Qué haces galleto? ¡Ey estamos hombre! Bien, bien Bien Un día Un día hermoso Aparte acá estamos Están los chavales Los chavaleitos Sí Están los gurises Están hoy Sí Que vienen de aquí De Marlo Ahora yo te digo Muy lindo Que estoy medio Desorientado Porque el cartelito Ese que dice aire No sale nunca No aparece nunca Yo no sé Se han quemado Se han quemado Los ledes ¿Los qué? Los ledes Ah, la lamparita Esa de dentro Claro Tienen las lamparitas De ledes Que se ve que se han quemado Y bueno Es así Aquí cuando algo Se quema ¿Sabes? Pero lo lindo Que cuando están Los otros viejos Sale Y cuando nosotros Venimos acá Papi que están haciendo algo Sí Es como una macumba Lo desconectan esto Claro Es como que hacen algo Vamos a tener Si ellos nos hacen Estas maldiciones Vamos a tener Algún día voy a traer Una gallina negra Y la voy a hacer mierda Acá dentro del coso Entonces claro Le pegamos una buena Cogotada Unas cintas coloradas Unas velas Y qué sé yo Traemos unos salamines Y algunas cosas Hacemos una macumba Pero bien hecha Y a ver si las cosas Empiezan a funcionar Ustedes Uri Allá por San Luis ¿Conocen eso? La macumba Y todas esas cosas Claro Hacen esas cosas No ¿Agarraron la gallina ya? Acá sí Agarran una gallina La gallina Y la Claro La cobotta Guarda con la cobotta La gallina Ustedes Uri No me hagan lio A ver Adriana Iván Agarren papel y lápiz Porque vamos a empezar Con la infimiería Por favor Santiago Lo tuyo Escucha ¿Viste como le pega el pito El gallego? No Se anda bárbaro Amigos Amigas Conciudadanos Y conciudadanas Niños y niñas ¿Por qué no te vais Un poco a la red? Pero este gallego Siempre me agarra Por el otro lado Uno tiene que ser Amplio Tiene que ser No tenéis que ser Yo soy amplio Yo soy amplio Pero me rijo Por las reglas De la RAE ¿La quién? La RAE ¿Qué es eso? La Real Academia Española De la Lengua Andate para Para España Querido Acá nos notamos La Real Academia Ya he dicho Que eso es un barbarismo Por no decir Que es una Gilipollada O una pelotudez Para que ustedes lo entiendan Basta hombre De esto De gato De aquellos Y de hombres Y mujeres Y de Hombre Déjese de joder Hablen más o menos Ya que destrozan Al idioma Constantemente Pero bueno Por lo menos Respétenlo un poco más Perdón gallego Pero yo me Me afino A la RAE A la Real Academia Argentina Sí Claro Así hablan Cada vez peor Pedazo de bestia Mira No te voy a permitir Gallego No te voy a permitir Y son bestias Hombre Han destrozado Han descuartizado Un idioma Y lo siguen haciendo Día a día Pero por qué Lo estamos descuartizando Y encima Lo descuartizan Desde la cabeza La bestia Que tuvieron Como presidenta Que decía Ah sí Mucha A todos Y a todas Pedazo de imbécil Pero esa mujer No sabía ni leer Ni escribir Yo no sé Cómo pueden pensar Que puede haber sido abogada Esa mujer No puede haber Es una iletrada Es una bestia Y sin embargo Bueno Y han sido la cabeza De ustedes Durante 12 años Hombre Dejémonos de joder Fue la cabeza De nosotros Y nosotras Pero yo tengo Una pregunta Gallego No puede ser Que nosotros Estemos A A preparando Algo distinto Un dialecto distinto Porque tenemos Que atenernos A lo que ustedes Los gallegos Dijeron allá En la España Y que ustedes Nos quisieron invadir Hicieron un montón Ah pero a mí A mí me parece Maravilloso Lo que no pueden decir Es que ustedes Hablan castellano Hombre Ustedes digan Que hablan cualquier cosa Pónganle el nombre Que quieran Pero no digan Que hablan ni español Y muchísimo menos En castellano Que es un idioma Bastante más complicado Que el español Este gallego La verdad Que me pone loco Bueno vamos a empezar Con la infiméride Porque si no Esto se nos está yendo Para todos lados Y los chicos Tienen que aprender La gente Que nos está escuchando Que están atrás Del dial Tienen que aprender Las cosas Así que vamos a empezar Con la infiméride Bueno Para eso vamos a empezar Con el 12 de enero Porque estamos en enero Porque estamos en enero Ustedes sabían Gurice que estamos en enero No Ah bueno No no yo les pregunto Bueno 12 de enero De 1920 Muere en Rosario Allá en Santa Fe El músico Orogallo Cayetano Silva Ustedes saben Quien era Cayetano Silva Como no saben No saben No saben Quien era Cayetano Anoten Fue el que hizo El autor de la marcha De San Lorenzo Ah Ahí lo agarré El gallego también Que no sabía Viste Bueno Pero no importa Fue el que hizo La marcha de San Lorenzo El fue Bueno Ustedes Bueno Todo eso Es importante eso Porque uno la canta Y no sabe quien Este El uruguayo Este la cantó Es importante Bueno Así que llegamos El día 13 Así que fue un uruguayo El que hizo la música De la La marcha de San Lorenzo Fue Que maravilla Siempre 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 tiene que venir Algún Víctor Hugo Morales A salvarnos Y sí No 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 empecemos a mezclar No bueno Hombre Hay uruguayo Hay uruguayo Hay chileno Hay chileno Dicen que la cumparsita También la hizo Gerardo Mato Rodríguez Y que también era uruguayo Bueno Evidente Y que dicen también Que había Gardel había nacido En otro lugar En Uruguay En Tacuarembó Esto eso Eso lo dice Hombre Al fin y al cabo Menos mal que el paicito Existe ¿A dónde había nacido En Brasil? En Tacuarembó ¿Y por eso Tacuarembó No es Brasil eso? No No Tacuarembó Es Uruguay Me suena más Brasilero ¿Qué sé yo? Bueno Lo que sí hago Estuve en todo eso Bueno Vamos al día 13 Porque este la verdad Que no Bueno Día 13 de enero Día dieta Porque los 13 Porque los 13 Ojo con los 13 No No pasen por abajo No os caséis Ni embarquéis No paséis por abajo No vayan a ningún lado De la escalera Bueno Bueno Fue el inicio Ah mira vos Viste Por iniciativa de Aragón Anchorena Y otros funcionarios Se crea el Aeroclub Argentino El Aeroclub Ellos se dan cuenta Vamos a empezar a En Córdoba Bueno Sí está bien En Córdoba Pero antes de estar Balbuceando Que estáis como minutos Ahí perdiendo Claro hombre Pero diga en Córdoba Directamente Si no lo pueden No te sale Belville El Belgi El Beli El Beli El Beli Beli Bueno En Córdoba En Córdoba Bueno Nace el poeta gauchesco El Alcazubi Hilario Ascazubi Sí Exacto También los dos juntos Nacieron Sí No Hilario era el nombre Hombre Hilario Ascazubi El poeta gauchesco Sí señor Bueno Nacieron esos dos juntos Ahí En una persona Sí Y puedes decir ahí Que es lo que escribió Hilario Ascazubi ¡Eh la pucha! Paulina Lucero Escribió Viste ahí Opiniones sobre Rosa La Milizante Y la Y eso Está bien Muy claro lo tuyo Adelante hombre Gracias Espera que Tachado 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 Nos vamos para el día 15 Tachado todo este Bueno Tachado El día 15 de enero 15 de enero Mitad de mes No Mitad de mes En el medio Porque este no es mitad de mes Porque tiene 31 Entonces 15 Y 15 serían 30 No es 30 Entonces a mediodía del 15 Fue en mitad de mes Bueno En 1822 Se crea El Banco de la Provincia de Buenos Aires Eso es importante Porque ¿Dónde tenemos la plata? En el banco ¿Eh? ¿Viste? Bueno Provincia de Buenos Aires Sí claro Hasta que te ponen un corralito Y te cagan Y nunca más la vas a ver Pero bueno Adelante Ni lo vivió el corralito No si Yo he vivido el corralito El corralón Con el franco He vivido todo Sí Son todos cagadores 1877 Durante la presidencia Del distinguido Presidente Nicolás Avellaneda Y el que depositó dólares Se le devolvieron Fatacona Ay por favor Bueno Se hace la primera Exposición en Buenos Aires De la industria Sí señor Importantísima Es la pucha Ahí empezó la industrialización De todo Sí señor Don Nicolás Avellaneda Uno de los principales Predecidentes Que hemos tenido Sí ahí Nicolás Avellaneda Y Nazca Están todos los que Venden baratos Sí también Están ahí Los coreanos Los chinos Están todos ahí Ahí en Avellaneda Queda todavía Algún amigo Moise También por ahí Algunos Bueno 1944 En la ciudad de San Juan Pasó el terremoto ese Que contó Ya ya estuvo El viejo ese El que estuvo antes Ese carcamán Viste del Jorge Contó ahí Todos los despeoles Que pasaron ahí Y bueno Y así saltamos Un día 18 Del 15 al 18 Nos morfamos tres días No sé por qué Pero acá nos morfamos tres días Bueno porque en enero Todo el mundo va de vacaciones Hombre No hay ni efemérides Así que el 16 y el 17 Se tomaron vacaciones Y vamos Aquí no pasa nada Claro Y la verdad que Es como los piqueteros Que se van de vacaciones Y ahora te dejan Te dejan de joder Están cortando la ruta Allá en Mar del Plata Ahora Las calles Mar del Plata Claro Lógico Le hicieron un piquete Al Lobo Marino En cualquier momento Los argentinos Van a ir a hacer un piquete Al Uruguay En Punta del Este Me encantaría Si lo sacan a patadas En el culo No nos cruzan En el litoral Bueno El 18 de enero Como habíamos dicho Y estamos A ver si Un día como hoy Exactamente Un 18 de enero Es un día como hoy 28 de enero Un día como hoy Ya llegamos Ya nos falta poco Bueno Un día como hoy Chicos En 1878 La República Argentina Y Chile Donde estuvo el Papa este Ahora Viste el nuestro Viste el Francisco Viste Reconoce los límites De ambas naciones Que la cordillera De los Andes Era Pero ojo No donde comienza La cordillera O en la mitad De la cordillera Porque hay que tener Una línea Imaginaria Tienes que tener Que trazamos Perpendicularmente Ahí Bueno eso Che Ahí Si bueno Pero eso Duró lo que Un pedo en una canasta Y allí Claro Ahí donde se volvieron Otra vez los problemas Y al final Por suerte Luego de algunos años Y muchos problemas Y a lo mejor Hasta la posibilidad De alguna guerra ¿Qué es lo que hicieron? Sí en el 82 Armón Quirombo Dijeron Esto no se puede dividir Por la mitad Esto es una locura Entonces lo que vamos a hacer Es Vamos a El límite va a ser Las líneas de altas cumbres Entonces lo que se empezó a hacer Tratar Aprendan eh Anote Altas cumbres Se empezó a hacer Claro Una línea imaginaria Que iba uniendo Las altas cumbres Y de esa manera A un lado Y a otro Oriente y occidente De esas altas cumbres Como el Fitzroy El Aconcagua Y todo eso Bueno Quedaba media montaña Para un lado Y media montaña Para el otro Y así es como hicimos Hasta que los chilotes Empezaron a cambiar Los pilones Y después si tuvimos En el 78 O mejor dicho 77 En 1900 En 1900 Tuvimos el problema De las islas del sur La Picton La nueva Y la Lenox Y ahí otra vez Casi caeríamos En guerras Y en boludez Y así terminamos Y así terminamos Con la última Efimieria De este día Como hoy Que fue en 1983 Cuando fallece El doctor Arturo Ilía Exactamente Un médico rural Legislador De Córdoba Cerca de ustedes De allá de Merlo Hoy estamos Por ese lado Bueno Fue deputado nacional Por la provincia Fue presidente De todos los argentinos Y realmente Una persona Que lamentablemente Entró con una mano adelante Y una mano atrás Y se fue con una mano adelante Y una mano atrás Una persona Que no se llevó nada Nació pobre Vivió pobre Y murió pobre Más pobre Murió más pobre De lo que había sido Antes de ser presidente Tanto es así Que cuando se retira De presidente Que fue a hacer No se fue Al tirar el sillón Como jubilado Viste de presidente No Terminó Trabajando Y siguió trabajando Como médico rural Cosa que era Una persona Que hay que reconocer Y la verdad Que ya terminé Con mi Efimieria Y de contarme Alguna de vos Si Hay un día Como hoy Un día como hoy Moría también Un gran cantante De tangos Que ustedes No Lógicamente No tal Yo lo conozco Yo lo conozco Un tipo gigantesco Con unas manos Unas manos Unas manos Terriblemente Terriblemente grandes Don Edmundo Lionel Rivero Tenía una voz Muy particular Una voz muy gruesa Muy gruesa Y cantaba tangos Muy bien Muy bien También Proctólogo Sí Hoy cumplen años También Un amigo Un amigo acá De Guillermo El muñeco Gallardo Ah mira vos Cumpleaños Hoy Que lo cumpla Fede Sí señor Y también Cumpleaños Kevin Costner Kevin Costner Es el de Danza con lobos El de la película De los intocables La nueva versión Ah el Costner El Yankee ese Sí señor Sí señor Al Costner Sí Y bueno Y en un día Como hoy Pero en el año 1943 Plena segunda guerra mundial Alemania La Alemania nazi De aquella época Inicia los bombardeos A Londres Que fueron Terribles Fueron muchos Los bombardeos Y bueno Dejó escombros Por montones De lugares De Londres Y muchísimos muertos Che Gallego Yo te digo No habrá sido por eso De las bombas Que tiraron Que después vino En el 44 El movimiento Ahí en San Juan No no creo No creo Porque estas no eran Bombas atómicas Así que era medio difícil Ah bueno Que se yo En 1958 En un día Como hoy La CBS Transmite un primer Concierto para jóvenes De Leonard Bernstein Y uno dice Bueno pero esto Que es Lo que pasa Que Leonard Bernstein De esta manera Era un concierto Para jóvenes Al mando De la Filarmónica De Nueva York Y esa serie Se televizaría Cada tres meses Un concierto Durante 14 años Haciendo que Leonard Bernstein Se transformara En el director De orquesta Más famoso Del siglo Sin ningún tipo De duda Superando En el siglo XX A Arturo Tonscanini O a cualquiera A cualquier otro A Subin Metal Y a cualquier otro Que haya existido ¿El Subin Metal qué? Subin Meta Ah que era Otro director Otro director De orquesta Ah Roquero No no era ¿Y Jevil Meta? No era No Subin Subin Meta Si Subin 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 Y en el año 2000 Científicos de Estados Unidos Crean un ojo artificial En un día como hoy Que permite a la gente No ver como vemos nosotros Si una persona es ciega Es ciega No puede ver como vemos Pero con ese ojo artificial Si puede ver el contorno De los objetos Ah mirá vos Entonces Claro Es una solución Por ejemplo No podría ver un televisor No puede ver la televisión Pero si puede ver el contorno Del televisor Ah mirá vos Bien Puede ver el contorno De los objetos Lo cual hace Que sin ninguna duda Hace un avance Para una persona Que no ve absolutamente nada Poder verlo El contorno De los objetos Hace por lo menos Que no tenga que caminar A tientas Y que pueda Claro Pueda desarrollarse Más o menos Viviendo en forma normal Mucho más normal Bueno Así que bueno Con esto Ya no tengo más No tengo más efemérides Así que si quieren Nos podemos retirar Y lo dejamos a los chicos Que se queden aquí Vámonos Aprovechemos Y rajemos por la otra puerta Dale Bueno Otra Ustedes dos se lo quedaron ¿Qué pasó? ¿Y los que estaban acá? Rajaron Como siempre Siempre está acá Esas ratas Siempre se escapan Por la otra Antes se quedaban Y discutíamos Sí No Pero ahora se rajan No quieren saber nada Che Jorguito Mira Hoy tenemos para preguntar Un montón ¿Qué opinas Sobre el tema Del Papa En Chile? O mejor dicho Sobre el mensaje Que nos dejó El Papa Cuando cruzó Nuestro continente Y es una Una tocada De culo más Del Papa Con respecto A nosotros Con respecto A Mauricio Macri Al gobierno A todos los que estamos abajo Sobre todo A los que estamos en contra Porque los que ven todo bien Del lado del Papa Sus fanáticos Los exégetas Que tiene Que ya no saben Qué hacer Con él No saben Qué inventar Para justificar Las barbaridades Que hace No fue tremendo Porque uno Que te manden una carta En inglés No pero Uno supone Siendo argentino Uno supone Que el Papa No es un ermitaño Que vive En el Himalaya Separado De todo el mundo Y hace lo que a él Se le canta Se supone Que tiene Alrededor de él No sé si muchos Pero dos Tres Cuatro Asesores En una mesa chica Donde se sientan Y más o menos Conversan Qué es lo que se va a hacer Alguien que le avisa Cuando está por chocar O sea Me parece Esto evidentemente Es a propósito Yo no puedo pensar Que una persona Puede hacer estas cosas Sin darse cuenta Es evidente Que lo hizo A sabiendas Es evidente Que el mismo telegrama Tan protocolar Se lo había mandado No tan protocolar Y en español A Cristina Cuando vino a Brasil Que había pasado Por arriba Del territorio nacional O sea que Evidentemente Esto no es una cuestión De protocolo Esto es una cuestión De hijo putés Sí La verdad que sí Guste o no guste Si quieren Vayan Dos años atrás Busquen en Youtube Se llama Solo Jorge La columna Que yo hice Con respecto al Papa Y hablé muy bien Del Papa Hoy me desdigo De esto Porque lo que estoy viendo En aquel momento Dije Es evidentemente Un gran político No Sin ninguna duda Para con nosotros Para con nuestro gobierno Que es legítimamente elegido Y para con todos Los que vivimos acá Que no tenemos Sus ideas El tipo es un gran Hijo de puta Sin ninguna duda Y nos lo está demostrando Y me parece bien Que lo haga Pero es bueno saber De qué lado está Porque vos ya sabés Quién es el tipo Que te está queriendo joder Sin ninguna duda Vino Para joder A mí me duele muchísimo Realmente me duele muchísimo Como argentino Porque recuerdo muy bien El día Que dijo Berrococlio Ahí medio italiano El vocero Del Vaticano Y me emocionó muchísimo Tuve muchas esperanzas Tuve Todos Todos salimos A festejar a la calle Todos lloramos de alegría Nos emocionamos A mí me duele como argentino No como No poniendo nada político Ni nada Me duele como argentino Porque creo que No es solamente Contra un partido político No Sino contra todos los argentinos No, sin duda Está intentando hacernos pagar Algo que no vamos a pagar Pero no sé por qué Pero es que aparte Tiene otro problema Que es el problema pastoral Él es un pastor Totalmente Y se está encontrando Porque yo también Me tengo que poner en la piel Todo el mundo sabe Porque lo he dicho Cien veces Yo soy agnóstico Pero yo pienso también En la pobre gente Que es católica Y que tuvo fe En este hombre Algunos fanáticos Siguen todavía Por el fanatismo Que son fanáticos Católicos Fundamentalistas Pero el tipo Que no El tipo Que se está alejando De la iglesia Por suerte No se alejan De la religión Se alejan De la iglesia Como institución Porque se dan cuenta Que están manejados Por uno tipo El que no es pedófilo Te caga políticamente El que no se está acomodando Y encima Como está todo eso Dando vuelta Alrededor De que fue Cristina La que llevó Los fondos Que se afanó Y los metió En el banco del Vaticano Que se está suponiendo Eso también Que lamentablemente No se va a poder A lo mejor Algún día Probar eso Pero algo hay Porque algo pasó De ser El enemigo público Número uno De haber sido El diablo Como decía Néstor De haber sido El jefe de la oposición Como decía Néstor A de pronto Ser lo que es Bergoglio hoy Para ella Y lo que Cuiden a Cristina Desaltar de eso Cuiden a Cristina Evidentemente Hay mucha plata En el medio Si no No se puede Entender la cosa Es muy triste Esa parte Es muy triste Pero bueno Hay muchas cosas También que te puedo Preguntar Sobre Que opinas Que tampoco Él dijo nada De Venezuela Bueno No hablo de Venezuela Bueno No dice una palabra De Venezuela ¿Qué pasa señor? Antes de ayer Lo mataron a Oscar Pérez Oscar Pérez Oscar Pérez Fue un Helicópterista Piloto de helicóptero De la policía Venezolana Un tipo Que cuando se dio cuenta De lo que estaba pasando En Venezuela Se fue al ostracismo Siguió Dentro del cuerpo Pero Se fue A A la contra Llamémosle Y Y trató De iniciar Una revuelta Trató De unir A los venezolanos De bien Para terminar Con esto Lógicamente No lo pudo lograr Y terminó Masacrado Hace 48 horas Luego de haber Negociado Durante toda la noche Fue una cosa Los que la vivimos Fue una cosa Muy impresionante Porque vimos los videos De Oscar Negociando Con la policía Durante toda la noche Una rendición A las 7 de la mañana Ya con la negociación Prácticamente terminada Terminada Sí, sí Llegaron Lo que podría ser Para que ustedes lo entiendan La gendarmería O el ejército Echaron Echaron a los policías Que habían estado Negociando Con el grupo De Oscar Que eran 5 hombres Una mujer embarazada De 7 meses Y pico Y bueno En el momento En que se retiró La policía Estos gendarmes O militares Les tiraron Con todo lo que tenían Pero estamos hablando De Cientos y cientos De soldados Contra 5 Los ametrallaron A todos Los mataron Sin haber Aceptado Absolutamente Ningún tipo De negociación Previa Sin haberles Preguntado Absolutamente Nada A la mujer Embarazada La ametrallan Y cuando le pegan En la panza Se le abre La panza Y el bebé Sale De la panza Naturalmente Y ametrallan Al bebé En el piso Como dice El padre José Palmar Que es Un cura Totalmente Anticomunista El padre José Palmar Dice Esto va Más allá Porque esto Hasta va Más allá Del odio Esto ya Es otra cosa Esto ya Es algo Es un lavado De cabeza Generalizado Esta gente Tiene que estar Bajo los efectos De algún tipo De sustancia Porque para Hacerle esto A una mujer Evidentemente Esto ya Es un frenesí De muerte Y de locura Que no puede existir Tremendo Tremendo Evidentemente Venezuela Está pasando Quizá El peor El peor momento Yo creo Puntualmente Que Venezuela No tiene retorno Ya a esta altura De los acontecimientos Tengo contacto Con muchos Venezolanos A los cuales Le mando Todo mi Cariño Mi amor Mi solidaridad Pero lamentablemente Me parece Que la única Solución Que hoy Por hoy Tiene Venezuela Es la intervención Internacional Pero viendo Lo que está pasando Guillermo Primero uno llega A las conclusiones A las que hemos llegado Ya yo Por lo pronto Varias veces Que la ONU Nunca sirvió Para un carajo Que la OEA Nunca sirvió Para nada Que las organizaciones Para los derechos humanos No sirven Absolutamente De nada Y para nada Que el Papa Es un payaso Que habla Por ahí A lo mejor Para recibir A la familia De Maldonado Que se acaba La Comisión Internacional De Derechos Humanos Acaba de aceptar Que esto fue Todo un circo Sin embargo El Papa Siendo el dueño Del circo Aceptó Que fueran Los payasos Para eso Si está el Papa Pero para Condenar a Maduro No A Maduro Lo bendijo Yo no me olvido De eso A Maduro Lo bendijo Y Maduro Es quizás Uno de los asesinos Después de Mussolini De Hitler Y de Stalin Es uno de los asesinos Más grandes De la historia Totalmente No nos olvidemos Venezuela El año pasado Durante 2017 Tuvo 26.000 mártires Entonces no estamos Hablando de 10 De 5 De 1 26.000 mártires Ni de 30.000 desaparecidos Claro Y no estamos hablando De desaparecidos De plástico Que sabemos Que no existieron nunca Tenemos 26.000 cadáveres Entonces sería interesante Que alguien Que Pérez Esquivel Que Vicky Donda Que la señora De Carlotto Que el sapo De Ebe de Bonafini O cualquiera De todos estos Impresentables O Solano O cualquiera De estos Salgan a hablar Y a decir O del Caño O Pitrola Salgan a decir ¿Qué causas hay ¿Qué causas hay Para que la Argentina Siga manteniendo Un encargado De negocios Allá? ¿Por qué no cerramos La embajada Cerramos Y traemos Al encargado De negocios Y la terminamos? ¿Por qué tenemos Que mantener Todavía relaciones Diplomáticas Con estos asesinos? Me parece Que lo mejor Sería que el mundo Libre Deje de tener Relaciones diplomáticas A ver hasta Qué punto Estos tipos Pueden soportar Totalmente Bueno amigos Amigas Llegamos al final Del programa Nos vemos El jueves que viene Si Dios quiere En esto que dimos A llamar Algo Ha cambiado En la historia Y entre todos